La verdad que los invitamos a todos los sancarlinos, justamente en las fiestas patronales de San Carlos Norte, vamos a estar tocando con memoria nacional el día 19, domingo 19, a las 16.30 horas. Y bueno, es una buena posibilidad también que nos puedan escuchar, ya hemos estado ahí con Santiago Válquer en San Carlos Sur, y la verdad que tuvo una linda repercusión el del grupo, y bueno, hizo una linda tarde también del 9 de julio, así que bueno, estamos muy contentos por eso. Bueno, una forma también de presentar a los chicos que te acompañan musicalmente, y bueno, y de mostrar el repertorio que ustedes seguramente van eligiendo para cada uno de los eventos. Sí, por supuesto, el repertorio es netamente de rock pop de los 80 y 90, hacemos temas de esos Asterio, Virus, Enanitos Verde, Miguel Mateos, Hit, bueno, ahora hicimos unos temas nuevos de Charlie García, de esa época de los años 80 y 90, y por supuesto, como decíamos antes, muchas canciones y muchos grupos que han pasado aquí por Letual también. Exactamente. Bueno, ustedes en San Carlos Norte en particular van a estar seguramente junto a otros artistas. Sí, sí, justamente hoy nos han confirmado, y bueno, sí, nos estarán acompañando también gente, va a haber música para los chicos, y bueno, lo importante de esto que me dijo la gente de San Carlos Norte, es que es para que la gente vaya con sus sillones a compartir una tarde de música, y que puedan ir todas las familias. Bien, esto va a ser en agosto para las fiestas patronales, pero algo que también podemos destacar de estos últimos días es la participación en un evento muy importante en la ciudad de Santa Fe. Sí, justamente el fin de semana pasado estuvimos en la fiesta de la cerveza invernal, estuvimos tocando ahí, y después de ahí fuimos a un chales, y no, sí, una linda experiencia, un sonido muy lindo, y también una, digamos, por suerte tuvimos una buena repercusión, la gente se engancha, la gente disfruta del show, y eso está bueno porque a nosotros nos hace sentir bien eso también. Seguro. En Santa Fe seguramente mucho público. Sí, estuvo muy lindo, la gente empezó a llegar a la tardecita, nosotros estuvimos tocando a las 17 horas, y bueno, eso empezaba al mediodía, y hasta a las 23 horas de la noche, con estanes, comidas, y había muchas cervezas artesanales de muchas provincias, como de Córdoba, Entre Ríos, y estuvo muy lindo, la verdad que sí. Exacto, la posibilidad entonces de que se les puedan abrir algunas otras puertas, y que puedan entrar musicalmente, bueno, a otras localidades, que los conozcan de alguna manera. Sí, esa es la idea, mira, justamente estuvimos para el Día del Amigo en Fuesic, allá en Colastiné, en el complejo, un lindo lugar que se llama Nicanor, y también convertimos con otros artistas, una linda noche, una linda noche, la pasamos genial. Bien, bueno, toda la suerte entonces, y los volveremos a ver para la fiesta de San Carlos Norte. Sí, en especial quiero invitar a toda la gente de San Carlos Norte, gracias por confiar a nosotros, al presidente comunal de San Carlos Norte, a toda su gente que trabaja con él, porque, bueno, ha confiado en nosotros, y para nosotros eso es muy importante, así que, bueno, le mando un abrazo a toda la gente de San Carlos Norte, y que vaya el 19, domingo, 16, 30 horas, pero puede pasar toda la tarde, con mate, en familia, y pasándola muy lindo. Por supuesto, con memoria nacional.